Cancelo 3 dólares en las consultas, es un precio accesible que todos podemos cancelarlo, pero en mi caso, cuando me piden aparatos para la niña, pues también me hacen la exoneración, no pago lo que es la cantidad del aparato, con las terapias, pues no pago nada, gracias a Dios, las terapias que recibe la niña son exoneradas. Pues la verdad, yo no son tan accesibles, porque en mi caso, con mi hija, pues gracias a haber podido darle todo lo que es sus beneficios con ella, a mí me ayuda a fundar bastante en esa parte económica, porque la verdad, pues yo no trabajo y cuesta bastante andar con un bebé con especial, pues yo siento de que lo que yo cancelo, pues es un precio justo y accesible que yo puedo hacer. Bueno, siempre pasamos por un paso que es trabajo social y ellos le exoneran a uno si no puede cancelar y no venimos solo, no vienen solo personas de dinero, también vienen personas de escasos recursos, vienen personas también más, de más escasos recursos que yo y yo he escuchado que no pagan. Así que no es que todos pagamos, sí, es para todos. Porque recuérdese de que un beneficio así, no importa, yo pienso que no importa el precio, para sentirse bien y que sus hijos estén bien. Mi hija venía solo bateaba cuando vino acá y hasta la fecha, pues gracias a Dios ya recibió una operación en sus piesitos y pues ya da sus pasos, ella camina, ya ve un matazo envuelta, ella ya no es tan penosa como antes que le da pena hablar, oye no, ella es una perica completa hablando. Y los beneficios y la ayuda que ellos dan es el apoyo. Y el esfuerzo y los consejos que le dan a uno también le ayudan bastante en lo que hace escuela de padres. Aprende uno también a poder desembolverse y hablar bien del caso de sus hijos.